¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a la sesión mensual de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. En esta ocasión, a la sede de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Nuevo León, nos tocó ser sede para esta sesión mensual. El tema del cual hoy vamos a discutir es una patología comúnmente encontrada por la mayoría de los gastroenterólogos y aunque el nombre de MAFL pueda resultar a lo mejor novedoso, estamos hablando de una vieja conocida que es el hígado graso no alcohólico, al que recientemente se le cambió la nomenclatura a hígado graso asociado a disfunción metabólica. Para hablar acerca de este tema, el día de hoy contamos con dos hepatólogos expertos en el tema que nos van a abundar acerca de esto. Tenemos y agradecemos la participación de la doctora Alma Liliana Kulhacha Gastelu. Ella es especialista en gastroenterología con un máster en hepatología por la Universidad de Madrid y tiene entrenamiento en trasplante hepático en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Es adscrita del Departamento de Gastroenterología de la Unidad Médica de Alta Especialidad número 25 del IMSS en la ciudad de Monterrey y tiene su práctica privada en el Hospital Ángeles Valle Oriente. Ella hablará del tema de definición y fisiopatología. Contamos también con la participación del doctor José Antonio Velarde Ruiz Velasco. Él es especialista en gastroenterología y endoscopía del aparato digestivo. Cuenta con una estancia formativa en hepatología por el Hospital Clinique de Barcelona y tiene un máster en hepatología por la Universidad de Alcalá y Autónoma de Madrid. Es el jefe del servicio de gastroenterología y líder del programa de eliminación de la hepatitis C del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio, alcalde en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Él hablará del tema grupos de riesgo, evaluación no invasiva y tratamiento. Bueno, sean todos bienvenidos. Gracias. Gracias. Hola, muy buenas noches a todos. Agradezco a la sociedad la invitación para pasar esta noche con ustedes platicando de un tema muy interesante que es el Maffledi, la nueva pandemia. Primero que nada quiero pedir una disculpa, traigo un poco de tos y de repente tengo que hacer unos pequeños momentos ahí de pausa. Una disculpa a todos, pero aquí estamos muy contenta para poder platicar con ustedes. Bueno, y sin más preámbulo vamos a dar inicio a esta charla y les voy a platicar un poquito de por qué decidimos escoger este título para nuestra plática del día de hoy. Bueno, ¿qué es una pandemia? Existen diferentes definiciones de pandemia. La Real Academia Española define a la pandemia como una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o de alguna región. Otra definición que me encontré por ahí, que se me hizo también muy asertiva, es que es una enfermedad que se ha propagado en un área geográficamente extensa, por ejemplo, en varios continentes o en todo el mundo, afectando a un número considerable de personas. Y entonces, ¿qué tenemos acerca de la epidemiología de esta enfermedad? Bueno, el hidrograso es la enfermedad hepática más común a nivel mundial. Se estima que aproximadamente entre un 17 a un 47% de la población occidental lo padece y en los últimos estudios se habla hasta de un cuarto de la población mundial adulta afectado por esta enfermedad. En México varía un poco la prevalencia, de acuerdo a geográficamente en el norte, centro, sur del país, pero más o menos los estudios demuestran desde un 17 hasta un 30% de prevalencia. Y es la tercera causa hoy en día de cirrosis en México y en todo el mundo occidental. Y entonces, si tomamos en cuenta este dato, este dato en particular que nos habla que un cuarto de la población mundial está afectada, pues vamos a tener que es una enfermedad que afecta a 1.2 billones de personas en el mundo. Si comparamos este número con otro tipo de pandemias, pues vamos a ver que, por ejemplo, según la OMS, aproximadamente 507 millones de infectados dejó el COVID-19 hasta hoy. El VIH afecta 37.7 millones y la diabetes 422 millones, por hablar de algunas de las enfermedades más prevalentes. Entonces, por mucho, la enfermedad por grasa a nivel hepático afecta a un mayor número de personas en el mundo. Y bueno, ¿qué es la enfermedad por hígado graso alcohólico? Pues sabemos que es el acúmulo excesivo de grasa a nivel hepático, definido histológicamente por más del 5% de esteatosis en los hepatocitos. Y antiguamente se clasificaba en estos dos grupos. La esteatosis simple, pues que era más de 5% de grasa en los hepatocitos, que veíamos la pura esteatosis, pero que no veíamos afectación en el parenque. Y la esteatohepatitis no alcohólica, en el cual veíamos además de la esteatosis, pues ya dato de daño a nivel hepático, secundario a la grasa, particularmente balonización, que es el daño directo a los hepatocitos y la inflamación. Pero sabemos que esta podía tener también diferentes grados de fibrosis, que eso es lo que queremos evitar en esta enfermedad, la progresión a la fibrosis y cirrosis. Sin embargo, ¿cuál era el problema con esta definición? Que era un diagnóstico básicamente de exclusión. Teníamos que excluir otras causas y de ahí surge su nombre, hígado graso no alcohólico. Uno de los principales etiologías que teníamos que descartar para decir que era un hígado graso no alcohólico, pues era el alcohol. El consumo significativo de alcohol en términos, los más aceptados son estos, más de 30 gramos al día en hombres o más de 20 en mujeres. Y una vez que descartábamos esto, pues podíamos decir que se trataba de un hígado graso no alcohólico. Sin embargo, sabemos hoy en día que es una enfermedad muy prevalente, es una enfermedad que afecta, como les expliqué ya, a gran parte de la población mundial. Y empezamos a ver con el paso de los años que veíamos una sobreposición de hígado graso con virus, hígado graso en alcohólicos, no alcohólicos, en obesos, en pacientes con otros factores de riesgo de daño hepático y que estos factores eran aditivos y estos factores se sumaban para causar mayor enfermedad hepática. Y entonces surge una propuesta nueva en el 2020, un grupo de expertos de diferentes países del mundo, incluyendo el nuestro, se juntaron y decidieron proponer esta nueva definición de Maffledy por sus siglas en inglés, que es la enfermedad hepática por grasa asociada a disfunción metabólica. Y ellos lo que querían, pues era que no siguiera siendo un diagnóstico de exclusión, sino más bien formarse un grupo de criterios para que fuera un diagnóstico de inclusión. Es decir, el paciente puede tener otras enfermedades, otros factores de riesgo hepático, pero los pacientes que cumplieran con estos criterios se podían ya diagnosticar con Maffledy. Y vamos a ir desarrollando poco a poco esta clasificación. Entonces, lo primero que tenemos que demostrar, pues es la estiatosis hepática. ¿Y qué nos dice esta nueva propuesta de cómo la podemos demostrar? Bueno, pues tenemos el ultrasonido hepático, el método más barato, que está más accesible, que en la mayoría de los lugares lo tenemos, que si detectamos hígado graso en el eco, pues ya tenemos ahí la evidencia de la grasa. Punto importante a considerar, recordar que pues la sensibilidad del ultrasonido en pacientes que tienen una estiatosis de menos del 20%, pues disminuye. Y particularmente también en pacientes que tienen un IMC por arriba de 40, la limitación, la ventana ecográfica que tienen es muy mala y no nos va a detectar a veces la grasa habiéndola. Podemos también detectar grasa por una tomografía, que generalmente no la hacemos con este fin, pero la podemos hacer por alguna otra causa y encontramos grasa. Resonancia magnética. Bueno, sabemos que la espectroscopía por resonancia magnética es el mejor método para la estimación cuantitativa de la estiatosis, pues sin embargo es muy cara, poco disponible, por lo cual tampoco es a lo que usamos de rutina. Y también nos marca que podemos utilizar el CAP, que es el parámetro atenuado, que podemos utilizar por el fibro scan, con valores de corte diferentes entre 225 a 248 decibeles, dependiendo de la etiología. Y este parámetro de atenuación controlado, pues lo tenemos cada vez más disponible en varios centros del país. Nos dice también este consenso que podamos utilizar biomarcadores para estiatosis hepática. Existen algunos biomarcadores que son fáciles, que son scores, que nos podemos apoyar, y como son los, el índice de estiatosis hepática, el índice de grasa hepática en pacientes con hígado graso, pero también hay otros que hablan de, como el panel de apoptosis, de fragmentos de citoquiratina, pero estos todavía les hace falta validación. Y el que sí es mucho más utilizado es el FRIP, que es el índice de grasa hepática. Este lo podemos hacer en, desde primer nivel de atención, es muy sencillo, utilizamos triglicéridos, peso y talla para el índice de masa corporal, la circunferencia abdominal, los triglicéridos, y aquí nos da unos valores de corte que nos permite con un alto valor predictivo positivo decir este paciente tiene grasa. Y la otra forma pues tradicional de poder detectar la grasa es a través de la histiología. Entonces, ya tenemos el diagnóstico de hígadoras. ¿Qué sigue? Si nuestro paciente ya tiene grasa y tiene sobrepeso u obesidad, este paciente en automático lo podemos clasificar como Maffel B. Este paciente tiene Maffel B, independientemente de cuánto alcohol toma, de si tiene hepatitis C, de cualquier otro factor de riesgo. Si nuestro paciente tiene peso normal, entonces tenemos que cumplir por lo menos dos o más componentes de riesgo metabólico, que ya están también bien definidos. La cintura mayor a 112 en hombres, 88 en mujeres, una presión arterial de 130 sobre 85, un colesterol HDL menos de 40 en hombres o menos de 50 en mujeres, triglicéridos mayores de 150, inflamación, aquí ponen que una PCR mayor a 2 también es considerado un riesgo metabólico, un índice de HOMA mayor a 2.5, la presencia de prediabetes y si juntamos dos o más componentes, nuestro paciente tiene Maffel B también. Y finalmente, si nuestro paciente tiene hidrograso y es diabético, en automático se cataloga como Maffel B. ¿Cómo evaluamos la severidad de la enfermedad? Bueno, el Maffel D solamente existe para describir la enfermedad, catalogar al paciente dentro de este componente sistémico, pero la severidad se nos recomienda que la debemos de graduar por la actividad histológica y el estadio de fibrosis. Y aquí tenemos, bueno, diferentes grados de fibrosis hacia la cirrosis y tenemos el índice más utilizado para valorar la actividad que pues nos valora, esteatosis, inflamación, balonización y fibrosis principalmente. Y así es como catalogamos la severidad de la enfermedad. Ahora, un punto importante a considerar es que el Maffel D es un proceso dinámico. Antes también teníamos, hemos visto muchas veces esta cascadita que tenemos de un hígado sano hacia la estetosis, la estetopatitis, la cirrosis y la hepatocarcinoma. Sin embargo, tenemos que recordar como muchas enfermedades hepáticas pueden tener un curso fluctuante y si hacemos una biopsia en el momento en el que el paciente aún no tiene esteatopatitis, aún no tiene inflamación, eso no exime que el paciente no tenga riesgo de desarrollarla o que en ese momento, a lo mejor en esa biopsia no detectamos la inflamación, también puede tener un sesgo la biopsia. Entonces, son pacientes que tienen un proceso dinámico y también hoy en día sabemos que los pacientes pueden pasar desde esteatosis e inflamación hepatocarcinoma sin pasar por la cirrosis y que también el paciente puede estar entre episodios de solamente esteatosis y esteatosis con inflamación. Entonces, tenemos que seguir muy de cerca estos pacientes. Se recomienda también que aquellos pacientes que conocíamos antes como la cirrosis criptogénica, que sabíamos que tenían factores de riesgo metabólico y que tenían muy probablemente una cirrosis por yagorazo, hoy en día en pacientes que cumplan con el criterio de Maffel D, sean considerados como cirrosis asociada a Maffel D. Ahora, ¿y cuáles son las implicaciones de esta nueva terminología? ¿De qué me sirve? Bueno, se han hecho ya estudios, aunque es una clasificación muy nueva. Ya hay estudios que han observado que el término Maffel D identifica en forma más práctica y con más certeza a los pacientes que tienen alto riesgo de provisión de la enfermedad comparado con los pacientes que solamente cumplen los criterios de Maffel D, que era la estiatosis no alcohólica. Por ejemplo, en este estudio que se publicó por Kim, lo que encontraron fue que los individuos que tenían Maffel D tenían un riesgo de 17% más mortalidad por todas las causas, principalmente mortalidad cardiovascular, que si los comparaban con los pacientes que solamente cumplían el criterio de Maffel D. Estos pacientes, la mortalidad por todas las causas y la mortalidad cardiovascular no estaban tan fuertemente asociados. Incluso en los pacientes que desarrollaban una fibrosis avanzada, la mortalidad también era predominantemente más alta en pacientes con Maffel D, en pacientes con simplemente hígado graso no alcohólico. Y bueno, el Maffel D es parte de una enfermedad sistémica. Sabemos, y ya desde hace años se viene explicando la teoría de que el hígado graso realmente es la manifestación hepática de una enfermedad sistémica, de un trastorno metabólico que afecta a diferentes órganos. Y bueno, principalmente la obesidad es uno de los principales factores de riesgo. Sabemos que la gran mayoría de los pacientes son obesos. Solamente 11% van a ser pacientes, se van a afectar en pacientes delgados. Y entre 80 a 94% de los pacientes van a tener sobrepeso o obesidad. Por otro lado, también sabemos que los pacientes que tienen obesidad mórbida, más del 90% van a tener esteatosis asociada. Y también va a la prevalencia y la severidad se va a correlacionar con el grado de obesidad. Es decir, los pacientes que aparte de tener Maffel D son obesos, van a tener más riesgo de inflamación, de fibrosis, de patocarcinoma y de todas las complicaciones asociadas a la cirrosis y sus descompensaciones. Y esto, pues, ¿por qué se da? Porque el tejido adiposo en los pacientes que tienen obesidad y los pacientes que tienen diabetes es un tejido adiposo que es disfuncional. Este tejido adiposo disfuncional va a alterar el metabolismo de la glucosa y de los lípidos mediante dos mecanismos principales. El primero, que va a actuar como un órgano endocrino, que va a liberar un número muy alto de citocinas, que va a ocasionar estas citocinas, que son las edipoquinas y citocinas y quimiocinas, van a ocasionar una reacción inflamatoria que va a conllevar la resistencia a la insulina local. Y por otro lado, mediante el depósito de grasa ectópica por los ácidos grasos libres a nivel hepático, con su subsecuente toxicidad a nivel hepático. Entonces, a nivel hepático va a haber también liberación de citoquinas, va a haber aumento del estrés oxidativo, se van a activar vías apotópticas y esto va a tener repercusión a nivel hepático con la consecuencia de fibrosis hepática, pero también con la liberación de estas citocinas a nivel sistémico que van a ir contribuyendo a la afectación de otros órganos. La diabetes mellitus es sin duda una de las enfermedades más asociadas, el 70% van a tener o diabetes o prediabetes y el 70% de los portadores de diabetes van a tener también Maffel-D. Es además la diabetes un factor independiente de enfermedad hepática avanzada, los pacientes con Maffel-D van a tener más cirrosis, hepatocarsinoma y muerte cardiovascular y se ha visto que la presencia de hígado graso puede incluso anteceder a todos los trastornos endocrinos por de la resistencia a la insulina. Se ha visto que los pacientes que tienen en un ultrasonido grasa van a tener riesgo de 2 a 5 veces más de desarrollar en un futuro diabetes. De la dislipidema, pues aproximadamente un 20 al 80% de nuestros pacientes van a tener también asociación a hipercolesterolemia o hipertriliceride. Y así es como caemos en una alta prevalencia de todo el síndrome metabólico hasta 82% de prevalencia, siendo un factor independiente pues de mortalidad. ¿Qué hay de los factores genéticos? Bueno, estos también ya están muy estudiados. Sabemos que el PNPLA3 y el TM6F2 están involucrados en el aumento de depósito de grasa, en el aumento de fibrosis, en el desarrollo de enfermedad severa más avanzada, incluso en el desarrollo de hepatocarcinoma. Y bueno, ¿esto cómo sucede? Hay una red un poco compleja de la interacción entre lo que es el hígado graso, la obesidad y la resistencia a la insulina, que hace un poco difícil poder disecar y ver cuál es el papel específico del hígado graso y su relación con el aumento del riesgo cardiovascular en la enfermedad renal crónica y otras alteraciones estructurales que también se ven a nivel cardíaco. Existen diferentes asociaciones, una que se puede ver como consecuencia de factores de riesgo en común, es decir, los pacientes con hígado graso también tienen más obesidad, hipertensión, diabetes, que son los mismos factores asociados a cardiovascular y a renal. Sin embargo, también se ha visto que el depósito de grasa en los pacientes con resistencia a la insulina no es nada más a nivel hepático. También se ha observado mayor estetosis a nivel miocárdica y aumento de la grasa pericárdica, así como a nivel renal. Y también hay evidencia de que el hígado graso perpetúa este daño y juega un rol importante en la fisiopatología y contribuye directamente al desarrollo y la protección de estas complicaciones mediante diversos mecanismos. Por ejemplo, la dislucemia y un aumento de la resistencia insulina intrepática, un aumento de la producción de glucosa. También hay una alteración importante a nivel de los lípidos. Se producen lípidos y lipoproteínas que son más heterogénicas y estas aumentan los triglicéridos, hay una disminución del HDL y todo esto aumenta la producción de citusinas inflamatorias, como lo son la proteína C reactiva, el factor de nutrición moral, pero también proteínas que son también citusinas pro oxidativas. Esto a su vez aumenta la hipercoagulidad y hay alteraciones en la fibrinólisis que va a perpetuar la fibrosis y el daño. Y bueno, como les dije, esto es una enfermedad sistémica y para no prolongarme mucho en esto, quisiera tomar un momento para terminar con esta diapositiva. Ya hablamos un poquito de las alteraciones a nivel cardiovascular y a nivel renal, pero también se ha visto relacionado con, aparte de la enfermedad cardiovascular y renal, que son las más prevalentes, con la presencia de alteraciones en la tiroides, tanto el hipotiroidismo subclínico como el manifiesto, se asocian con un aumento en la prevalencia de hígado graso, tanto de forma directa como indirecta, indirectamente secundario al aumento de la grasa visceral y también directamente por efecto de los niveles de TCH en los hepatocitos que contribuyen también al desarrollo de esta estiatosis a nivel hepático. Se ha asociado con SAOS, el SAOS tiene un rol significativo en el desarrollo y la producción de la enfermedad. Hay una hipótesis en la que se ha visto que la hipoxia crónica juega un rol significativo en el desarrollo de inflamación hepática en estos pacientes. Se asocia a malignidad extrahepática, principalmente asociado al mecanismo de carcinogénesis, de los efectos proinflamatorios y procancerígenos de la resistencia a la insulina y aparte de los tumores que son predominantemente a nivel hepático, también hay más riesgo de cáncer, o sea, aparte de patocarcinoma, cáncer cervicuterino, cáncer gástrico, pancrático y colorectal. En cuanto a trastornos cognitivos, la depresión se encuentra hasta en el 12% de estos pacientes y también hay algunos estudios que sugieren que los pacientes que tienen MAPEL-D tienen mayor riesgo de presentar disfunción cognitiva temprana o sutil comparado con los individuos sanos. Además, se ha relacionado al desarrollo de osteoporosis y sarcopenia y también se ha visto que el aumento, si logramos una disminución de la grasa visceral y un aumento de la masa muscular en los pacientes, esto se asocia a una resolución de ligadoras. Y entonces, para concluir, el MAPEL-D debe ser evaluado como una enfermedad multisistémica que afecta múltiples órganos extremáticos, que el cambio de nombre va a aumentar no solo la conciencia de la enfermedad, sino también la conciencia de los médicos de la relación con una disfunción metabólica, no algo aislado. El peso de la enfermedad se extiende más allá de las complicaciones hepáticas y así es como tenemos que ver a nuestros pacientes y por ende se deben de manejar en un ambiente multidisciplinario con un diagnóstico oportuno. Muchísimas gracias. 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 Bien, vamos a continuar con esta sesión mensual de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Agradezco a la filial estatal de Nuevo León, a la doctora Alma, al doctor Genaro, al doctor Atilano por esta invitación y por supuesto a nuestro presidente el doctor Rañer y a la secretaria de Relaciones la doctora Marlene Ruiz. Y bueno, estos minutos que me toca platicar con ustedes es para charlar un poco sobre diversos grupos de riesgo en esta enfermedad. Algunos puntos básicos de la evaluación no invasiva y el tratamiento de esta enfermedad. Y bueno, esto nomás es para que ustedes recuerden los hitos que han venido ocurriendo en las definiciones y ya nos lo dijo la doctora Alma, que al inicio era un diagnóstico netamente histopatológico y que al nosotros ir progresando en el conocimiento desde el punto de vista fisiopatológico, pues entonces empezaron a hacerse cambios en la nomenclatura para que en los primeros años, como en el 2009, 2011, se empiecen a hacer propuestas para llegar hasta 2020, 2021, donde se ha hecho la propuesta de este famoso Maffoldi, que también por el grupo de habla hispana se le ha querido unificar la nomenclatura como estatosis hepática metabólica y que así nos los vamos a referir también en delante. Y ustedes recuerden que esta esteatosis hepática metabólica se ha considerado la manifestación hepática del síndrome metabólico como bien, nos lo comentó la doctora Alma, pero aquí es por puntos fisiopatológicos en común que vamos a ir recordando. Entonces, si nosotros también concebimos al síndrome metabólico como ese grupo de factores de riesgo metabólicos y cardiovasculares que nos predicen mejor la diabetes y la enfermedad cardiovascular, mejor que cada uno de sus componentes de forma individual. Aunque ahora los endocrinólogos prefieren hablar como por cada componente metabólico, realmente el agrupar este tipo de condiciones o disfunciones metabólicas puede seguir siendo útil. Y útil porque ustedes pueden ver un grupo de pacientes que presente todas estas expresiones fisiopatológicas que van a tener repercusión clínica. Y que de acuerdo a lo que ya nos mencionaba la doctora, este Maffoldi estará presente si esta esteatosis que ustedes documenten por imagen o por histología y se acompañe de la diabetes, la obesidad y el sobrepeso como ya nos lo mencionaron, pues bueno, eso ya será un diagnóstico contundente. Y si nuestro paciente tiene peso normal más esa estetosis, también ya nos lo comentó la doctora, que tendremos que agrupar cuando menos dos factores de riesgo metabólico que ya están bien definidos con cifras de laboratorio, cifras antropométricas también bien definidas para que ustedes puedan hacer el diagnóstico de esta esteatosis hepática de origen metabólico. Pero lo primero, tenemos que asociar ese síndrome metabólico y las comorbilidades con la esteatosis metabólica. Y no sabemos qué sentido direccional tiene esto, si es el síndrome metabólico hacia el hígado graso o viceversa. Lo que sí debemos de reconocer son los mecanismos fisiopatológicos en común. Y aquí acuérdense, y ya nos lo mencionó la doctora Alma, la resistencia a la insulina. Y esa resistencia a la insulina puede ser el vínculo principal, tal vez no sea el único y hay otros factores determinantes que por cuestión de tiempo no platicaremos, pero sabemos que esa resistencia a la insulina nos permite o nos altera la flexibilidad metabólica de nuestro paciente. Y entonces de esta manera no sabemos si esto es una causa o consecuencia de la propia esteatosis hepática metabólica. Y también ya lo comentábamos hace unos minutos, esto tiene un sentido bidireccional y múltiple, donde está conectado esta esteatosis hepática con diversos factores de riesgo metabólico, donde incluso vienen papeles importantes sobre la microbiota intestinal, ese papel de la inflamación, pero no debemos de dejar también aspectos genéticos y predisposición genética, que también ya ha marcado con varios genes, principalmente polimorfismos del PNPLA3, que incluso ya hay estudios en mexicanos, donde ya sabemos quién puede tener más riesgo de tener fibrosis avanzada o mayor riesgo de progresión de la enfermedad. Todo esto, claro, excluyendo otras enfermedades hepáticas y por supuesto el consumo significativo de alcohol. Si nosotros tenemos que hacer conexión de estas diferentes comorbilidades metabólicas con el hígado graso, pues vean cómo se va aumentando exponencialmente la prevalencia de estas condiciones metabólicas cuando el paciente tiene esta condición de hígado graso, pero en el espectro clínico de inflamación o de necroinflamación como lo es la esteatohepatitis, vean cómo la prevalencia de cada uno de estos componentes metabólicos se multiplica hasta tres veces en ocasiones. Por eso entonces será muy importante que ustedes vayan haciendo el perfil clínico de su paciente, que tenga un riesgo metabólico, es importante que hagan el estudio. Y vean cómo entonces también diabetes mellitus, un grupo clínico muy importante que tenga hígado graso, ese habitualmente tendrá peor control glucémico, un espectro clínico de enfermedad de esteatosis más grave, podemos mencionarlo así. Esto es, podemos tener ya fibrosis avanzada o casos de cirrosis incipiente y bueno, con mortalidad también incrementada como también ya no lo comentaba la doctora Alma. Este es uno de los mejores metanálisis a mi gusto, donde vean cómo la prevalencia global de hígado graso en diabéticos sobrepasa el 50% de los escenarios, pero vean cómo casi el 40% tiene la variante de esteatopatitis no alcohólica o esa necroinflamación que ya le podríamos llamar, pero un porcentaje no despreciable ya se documenta con fibrosis avanzada. Por eso será relevante que ustedes en el grupo de diabéticos hagan búsqueda de esta condición porque van a tener predicción también de mayor riesgo cardiovascular en este tipo de pacientes, ¿no? También ya mencionó la doctora las cifras epidemiológicas, el número mágico que se ha hablado de 25% a nivel global, pero que hay diversos estudios mexicanos muy discordantes, donde se ha dicho que en población asintomática hasta un 17% y datos que oscilan entre un 14% a poco más del 62%. Pero para mí es un estudio importante que debemos de mencionar, este que ya se hace con criterios de Maffold y es el primer estudio mexicano en población abierta que encabezó el doctor Bernal Reyes. Es un proyecto epidemiológico encabezado en el año 2019 por la Asociación Mexicana de Gastroenterología, donde vean cómo con 585 voluntarios ellos hicieron la búsqueda de esta enfermedad y vean cómo se reporta una prevalencia mayor de 41.3%, mayor a la reportada habitualmente. Pero vean cómo cerca del 40% de esta población ya tenía fibrosis avanzada. Y estos son datos interesantes en población mexicana que nos tienen que hacer pensar que tenemos que hacer intervenciones. En este grupo de estudio mexicano del doctor Bernal Reyes y parte de muchos socios de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, vean cómo ellos encuentran que hombres de más de 50 años que tenían catalogados con sedentarismo, con malos hábitos de alimentación que fueron evaluados por especialistas en nutrición y que tenían obesidad, tenían más probabilidad de que presentaran esa disfunción metabólica y esa fibrosis avanzada. Por eso va a ser importante también que ustedes vean que hay predictores, incluso las propias transaminazas y el coma IR, que es un parámetro laboratorio muy sencillo que ustedes pueden calcular y que pueden ser parte de la evaluación clínica diaria en sus pacientes. Y si buscan pacientes de alto riesgo también, se ha hablado si los delgados o los obesos. Y si solamente los obesos, porque se dice que la obesidad en una forma global casi el 100% tiene esta condición. Y dependiendo del índice de masa corporal, es como se va a presentar la prevalencia de esta condición. Sin embargo, si no embargo, si nos vamos a analizar qué características tiene el paciente que tiene esta estiatosis hepática metabólica y la obesidad, pues sabemos que evidentemente tienen predisposición genética, donde el papel de la resistencia a la insulina, los componentes del síndrome metabólico están bien documentados. También hay predisposición ambiental, donde la microbiota juega un papel importante, la actividad física y dieta que sea inflamatoria. Pues eso va a ser algo que pueda ser el inicio de esta enfermedad. Pero en la vida temprana, estos pacientes tienen antecedente de adiposidad materna o sobrenutrición en la niñez y que su estado de desbalance energético durante la niñez y adolescencia está presente y eso los hace adquirir el fenotipo de la obesidad. Y en el paciente delgado, ¿qué es lo que ocurre? Finalmente el paciente delgado también tiene predisposición genética, también tiene predisposición ambiental. Pero vean cómo los eventos de inicio de la vida temprana, como pacientes que tienen malnutrición en útero o que tienen bajo peso al nacer o que tienen desnutrición infantil, pero tienen esa carga genética, probablemente tienen un fenotipo diferente que van a ser delgados, pero que esos mecanismos genéticos de resistencia a la insulina o alteración metabólica van a hacer que presente la expresión de esta enfermedad. Y el origen del desarrollo de esta enfermedad también se ha visto por estudios recientes que han documentado que las mujeres embarazadas con obesidad o diabetes gestacional pueden transmitir este fenotipo de hígado graso a su descendencia y eso hace que entremos en un círculo vicioso de obesidad y diabetes a través de generaciones y que esto perpetúe a través de generaciones también ese hígado graso que estamos buscando. También el origen intraduterino está bien documentado, hay mucha evidencia donde se sabe que si hay un entorno intrauterino adecuado, esto es que haya una obesidad materna, pues bueno, en el cordón umbilical de recién nacidos ha documentado que las células madre mesenquimales en vez de diferenciarse a amiositos como lo es la normalidad, se van a diferenciar en adipositos y esto hace que se correlacione con que el producto tenga un aumento en la adiposidad neonatal y esto pues predispone a que el paciente tenga ese fenotipo de obesidad, ese fenotipo de disfunción metabólica y que por supuesto llegue a tener hígado graso entre otras cosas. Nosotros por ahí hace un par de años hablábamos sobre complicaciones extrahepáticas de esta enfermedad y ya lo mencionaba la doctora Alma previamente que es una enfermedad multisistémica, una enfermedad que tiene impacto en diferentes órganos y los más conocidos son los que tienen el vínculo directo de la resistencia a la insulina, la diabetes, el ovario poliquístico, enfermedad tiroidea, pero también hay vínculos fisiopatológicos que ya se mencionaron previamente de enfermedad cardiovascular y enfermedad arterial periférica o amnia obstructiva del sueño, pero otras condiciones que también en ocasiones no las vemos que tengan un perfil de disfunción metabólica como la psoriasis, la artritis psoriásica, la propia estoporosis, el riesgo que tienen estos pacientes de asociación más de enfermedad renal crónica o cambios ya de eliminación de microalbuminuria y mayor prescripción a diversos cánceres como cáncer de colon, cáncer de mama o hepatocarcinoma, que es bien definido que está presente. La prevalencia por género y por edad también es interesante. Si lo vemos de manera global, tal vez la mayor prevalencia sean los hombres, con un punto máximo en los 40 años y hasta la séptima década, en promedio de un 36% de prevalencia. Pero si ustedes ven la prevalencia en la mujer, tiene una prevalencia muy discordante y en etapas tempranas de la vida, prevalencias del 12 al 16%, pero que van en ascenso conforme se progresa en la edad y alcanzando, por ejemplo, después de la menopausia, hasta un 75% de prevalencia. Y esto es interesante también porque entonces tendremos que buscar esta condición en los diversos grupos de edad y género. Y sobre el ovario poliquístico, ustedes saben que es una enfermedad que ocurre más o menos en un 18% de las mujeres, pero vean cómo la prevalencia de esteatosis hepática ocurre en poco más de la mitad de los escenarios, con un rango de un 15 a un 55%. Pero ojo, estos pacientes tienen más prevalencia también de la variante necroinflamatoria que es la esteatohepatitis. Y tienen mayor riesgo, evidentemente, contra mujeres sanas, más de 2.2 hasta 3.9 veces. Y el vínculo fisiopatológico otra vez aparece, la resistencia a la insulina, ¿no? Y se hablaba también sobre el hipotiroidismo, acuérdense que las hormonas tiroideas tienen un efecto pleiotrópico sobre la secreción de la insulina y esto genera estimulación adrenérgica de la lipólisis en el tejido adiposo con la consecuenta enteración de la secreción de la insulina con la TSH que está alterada. Y esto hace entonces que haya un vínculo fisiopatológico y que se ha visto que el hipotiroidismo subclínico o el que es clínicamente evidente tendrá asociación independiente a factor de riesgo metabólico. Se ha hablado que existe hipotiroidismo con hígado graso en un 21% en relación, pero vean cómo la prevalencia de fibrosis avanzada es mayor en pacientes que tienen hipotiroidismo con un OR de 2 en promedio. Entonces otro grupo de riesgo que ustedes tienen que buscar es el hipotiroidismo y esto es que lo van a ver en la práctica clínica diaria y que habitualmente ni el endocrinólogo ni a veces el médico de primer contacto le prestamos mucha atención. Probablemente tenga enzimas hepáticas alteradas y que históricamente se describía que eran parte como parte de un componente bioquímico del cuadro clínico de hipotiroidismo, pero posiblemente sea porque ya existía esta enfermedad en esos pacientes bien documentada. La enfermedad renal crónica también es un problema importante de salud pública en nuestro país y del 20 al 50 por ciento de los pacientes con enfermedad por hígado graso tienen esta condición y vean cómo aumenta el riesgo de enfermedad renal crónica prevalente e incidente hasta dos veces cuando es el espectro clínico global, pero si ustedes se van a la variante de esteatepatitis vean cómo también aumenta el riesgo de incidencia y prevalencia de esta condición y si lo vemos desde el punto de vista de fibrosa avanzada este es el gran problema. Tiene un OR hasta de 5.2 para fibrosa avanzada en este tipo de pacientes con enfermedad renal crónica. Por lo tanto, tendremos que buscar también este escenario al igual que en la psoriasis y la artritis psoriásica, que el vínculo fisiopatológico también es entre otras cosas la disfunción metabólica, la resistencia a la insulina con estos pacientes que tienen diversos componentes también de otras alteraciones metabólicas como la obesidad y vean cómo 47% de los pacientes que tienen psoriasis tienen documentado esteatosis hepática y un 22% tienen documentada la variante de esteatohepatitis. Se ha visto también que los pacientes que tienen mayor severidad de la psoriasis son aquellos que tienen documentada la esteatosis hepática así mismo estos pacientes tienen mayor riesgo de daño articular. Por eso es importante también que este grupo, aunque pueda ser por su prevalencia un grupo menor, algo importante para que busquemos ese hígado graso. Pero si nosotros estamos buscando grupos de riesgo, ¿quién está en mayor riesgo de este espectro clínico de inflamación, de necroinflamación y de fibrosa hepática avanzada? Se ha dicho que los diabéticos tipo 2, obesidad, bilipidemia, síndrome metabólico y el ovario poliquístico. Pero vean cómo el riesgo de fibrosa avanzada es mayor en familiares incluso de primer grado de pacientes que tienen cirrosis por hígado graso. Por eso va a ser importante, insisto, que en su historia clínica ustedes documenten estos factores de riesgo para el propio paciente y los antecedentes también propios de nuestro paciente, antecedentes familiares. Nosotros sabemos que el estándar de oro imperfecto es la biopsia hepática para documentar la esteatosis, para documentar los diversos espectros clínicos como esteatohepatitis, fibrosis, cirrosis, incluso el hepatocarcinoma. Pero para documentar esteatosis se ha hablado de las pruebas no invasivas, que son pruebas que pueden ser, como ya nos mencionaron, pruebas de imagen o pruebas de laboratorio, como los famosos biomarcadores. Lo interesante es que cuando nosotros utilizamos una prueba no invasiva, habitualmente tenemos una proporción de pacientes que tendrán ausencia de fibrosis y otros que tendrán fibrosis. Sin embargo, hay una zona gris indeterminada que al utilizar ustedes un biomarcador por sí solo, probablemente nos quedemos cortos. Por eso se ha recomendado combinar cuando menos, o hacer un uso secuencial de las pruebas no invasivas. Y eso hace que aumente un poco la sensibilidad y especificidad al tiempo que clasificamos más pacientes en cada uno de estos grupos y ese grupo de determinados o esa zona gris se hace más estrecho. Por eso entonces será recomendable hacer la evaluación inicial con marcadores no invasivos y que documentemos con estudios de imagen más sofisticados para que tengan mayor sensibilidad. ¿Qué se ha hecho para el temizaje de este tipo de pacientes? Estos pacientes se ha hablado de que en el cuidado de primer contacto, como primer paso, identifiquemos factores de riesgo metabólico. Y ya lo mencionamos previamente, si tiene dos o más factores de riesgo hay que preocuparnos. Si el paciente ya es diabético hay que preocuparnos. O si ya nos llegó con la estatosis documentada por imagen, por cualquier modalidad de imagen o elevación de aminotransferasas. Ojo, y hace algunas semanas lo comentábamos. El hecho de que el paciente en un ultrasonido ya se documente la estatosis. Yo sé que es operador dependiente y que hay una zona, como detecta solamente arriba del 30% de la estatosis, hay una zona gris muy grande. Precisamente si el ultrasonido ya lo detectó, cuidado. Y si tiene elevación de aminotransferasas, tenemos que estudiarlo y pasar al siguiente paso. ¿Qué quiere decir? Aplicar una herramienta media primitiva y que casi ya nadie usa. La historia clínica. Y después, las pruebas de laboratorio, las pruebas bioquímicas para que ustedes documenten si su paciente tiene una ingesta de alcohol excesiva, o si tiene, de acuerdo a diversas pruebas de función hepática, alguna otra alteración. Ojo, siempre será importante descartar otras causas de enfermedad hepática. Y que ustedes sepan que en ocasiones tenemos que llegar a hacer todo el panel bioquímico para nosotros estar seguros que no existe otra enfermedad hepática primaria. Cuando yo tenga todo esto negativo, pues entonces sigo con el estudio de este paciente. Si yo tengo alguna prueba de estas que ustedes ven, por ejemplo, pruebas virales o pruebas de inmuno anticuerpos, pues entonces ya deben de considerar referir a su paciente con un gastroenterólogo que vea enfermedades hepáticas o con su hepatólogo de confianza. El siguiente paso, el siguiente paso también es algo que ustedes tienen que conocer. Y el siguiente paso es aplicar esa evaluación invasiva. Y se ha hablado en la mayoría de las guías, y más los americanos, el componente del biomarcador FIP4. Es muy sencillo porque utiliza aminotransferasas, plaquetas, es un algoritmo, y que eso, dependiendo del valor, podemos determinar qué riesgo tiene nuestro paciente. Si el paciente es de bajo riesgo, lo voy a estar monitorizando. Si es de alto riesgo, lo mando con el hepatólogo. Pero si está en la zona gris, con riesgo indeterminado, es cuando podemos echar de la mano de otra herramienta no invasiva, que es la elastografía de transición. Y en la elastografía de transición, yo voy a saber clasificar adecuadamente si es de alto o de bajo riesgo también. Pero si me sigue quedando en una zona gris, incluso puedo evaluar o platicar con el hepatólogo la necesidad de hacer una biopsia hepática. Entonces, siguiendo diversos algoritmos, ustedes pueden saber que si yo utilizo scores no invasivos, el grupo americano recomienda FIP4, por ejemplo, los europeos y más el grupo español también tienen un score que se llama Epamet Fibrosis Score, el NAL Fibrosis Score. Pueden ser útiles, pero para iniciar a evaluar la fibrosis, podemos utilizar cualquiera de ellos o combinarlos, y si nos quedamos con la inquietud, hagan elastografía de transición. Y ya lo dijo la doctora Alma también, elastografía de transición, que ya la tenemos más disponible, también nos da la capacidad de hacer el parámetro de atonación controlada y medir o cuantificar la grasa de una manera no invasiva, ¿no? Y eso nos va a dar, entonces, diferentes escenarios clínicos ahora. Tomando los nuevos criterios de MAFLD, nosotros podemos tener diversos fenotipos de pacientes donde tengamos que modificar tal vez muchos factores ambientales, modificar algunos factores del síndrome metabólico y que la predisposición genética no sea el mayor problema. Pero habrá otros casos que la predisposición genética sea lo que predomine y que aunque modificamos muchos factores ambientales o del síndrome metabólico, no vamos a tener muchos resultados. Por eso, esto es lo que se habla de medicina de precisión, de hacer un tratamiento personalizado de acuerdo al fenotipo o la necesidad de nuestro paciente. Y esto hace, entonces, también que podamos nosotros, de acuerdo a los últimos lineamientos o de los más recientes, de acuerdo al riesgo, la categoría de riesgo de nuestro paciente, hacer diversas intervenciones. Vean, estas son las principales cinco intervenciones que tienen que tomar en mente. Modificaciones al estilo de vida, pérdida de peso, fármacos, reducción de riesgo cardiovascular y los cuidados de los diabéticos cuando esto aplica. Pero vean cómo modificación al estilo de vida y pérdida de peso es para todos. Y vean cómo fármacos solamente en pacientes de alto riesgo está bien documentado o de riesgo indeterminado y que la biopsia en ocasiones no sea posible. Pero vean cómo la reducción del riesgo cardiovascular aplica para todos los aspectos clínicos de la enfermedad. Y que vean en el cuidado de la diabetes cómo diversos fármacos, clásicamente conocíamos los estudios de pioglitazona, pero los nuevos antagonistas de los receptores de GLP-1, por ejemplo, como liraglutide o semaglutide, han cobrado fuerza para el tratamiento de la diabetes, pero que también han tenido impacto en la mejoría de la enfermedad hepática o de la estratosis hepática metabólica. Y estos son los enfoques actuales de tratamiento. El pérdida de peso, ya saben, la dieta y la actividad física van a ser fundamentales, pero también se han descrito fármacos, ya lo mencioné, antagonistas de receptores de GLP-1 o los famosos glucosúricos, incluso el papel de la cirugía bariátrica. Hay que hacer reducción de riesgo cardiovascular en todos y esto es tratar los factores de riesgo cardiovascular y la diabetes y si tiene dislipidemia es donde tienen papel predominante las estatinas y ya hay muchas estatinas que son muy poderosas y que no nos van a dar mayor riesgo de inflamación hepática. También hay que reducir complicaciones de etapa terminal de la enfermedad y ahí también reducción de hipertensión portal con las estatinas puede ser útil. La metformina, aunque existen algunos datos contradictorios sobre el riesgo de hepatocarcinoma y si yo ya tengo bien documentado incluso con histología la variante clínica de esteateopatitis, acuérdense que vitamina E y pioglitasona tienen nivel de evidencia. Si ustedes también tienen que tener en mente que la modificación al estilo de vida es variable de acuerdo a las diversas guías clínicas. Esta es una tabla nomás, está muy cargada y pido una disculpa, está en inglés también, pero que cuando menos estas cinco asociaciones tienen sus lineamientos sobre la restricción de la dieta, la actividad física y algunas propuestas del tipo de dieta, que finalmente la dieta mediterránea se está posicionando como una de las mejores opciones, pero que en ocasiones para diversos grupos y más en nuestro país tenemos que tropicalizarla. Y hay propuestas de socios de nuestra querida Asociación Mexicana de Gastroenterología que han propuesto una dieta mexicanizada, una dieta mediterránea mexicanizada. De la dieta se prefiere que sea hipocalórica con una ingesta calórica de 1.200 a 1.500 calorías o ir haciendo una reducción de 500 a 1.000 calorías de la basal, porque hay pacientes que haciendo cálculos consumen hasta 3.000 a 5.000 calorías por día, entonces hay que hacer una reducción paulatina, siempre apoyados por nuestro especialista en nutrición, hay que ir recomendando el ejercicio y en ocasiones tenemos que apoyarnos con un rehabilitador o con un especialista en medicina del deporte para empezar actividad física que en ocasiones hay pacientes que solamente podrán caminar y se recomienda que lleguen a entre 12.000 a 15.000 pasos al día y que también hay pacientes que cuando empiezan con el podómetro a registrar caminan 3.000 a 4.000 pasos por día cuando menos. Hay que ir aumentando también de 500 a 1.000 pasos por día hasta llegar a estos 12.000 a 15.000 diarios donde eso pudiera tener algo de impacto. La pérdida de peso se ha posicionado como la mejor estrategia. La pérdida de peso también ya y el estudio más clásico es el de Milar Gómez donde está a favor de esa pérdida de peso con la cifra mágica de pérdida de peso de más del 7%. ¿Y por qué? Vean este gráfico como si ustedes pierden solamente el 3%. Hay mejoría de esteatosis pero realmente no hay mayor impacto y no en todos los pacientes pero conforme ustedes van aumentando esa pérdida de peso de 7 a 10% puede haber resolución de la esteatopatitis, incluso regresión en algunos escenarios de la fibrosis. Y estos son con los estudios iniciales clásicos porque ya hay estudios que incluso esa pérdida de peso más medicamento ha hecho reversión hasta el 90% la fibrosis en algunos escenarios. Y vean cómo también incluso con la cirugía bariátrica esa pérdida de peso que sea de más de 10 puntos del índice de masa corporal, vean cómo tiene resolución de la esteatopatitis en el 90%. Y vean cómo se estabiliza, se estabiliza esa fibrosis también a 5 años haciendo reversión casi también en 60% de los escenarios. Por eso la pérdida de peso con la estrategia de cirugía bariátrica es una indicación tal vez de las emergentes en los últimos años para este tipo de situaciones. De acuerdo al espectro clínico también se ha hablado y se ha estudiado diversas moléculas, por tiempo no vamos a hablar de todas, pero vean cómo las que más se han estudiado y posicionado son las que tienen como blanco terapéutico fisiopatológico la resistencia a la insulina y el metabolismo de los lípidos. Y ahí aparece históricamente los principales, los PPRs de gama como pioglitazona, pero ahí aparece después liraglutide, semaglutide y algunas otras moléculas y algunas otras que ya en variantes incluso de esteatopatitis o esteatosis han ido arrancando y que se han presentado resultados que la mayoría de ellos o algunas de ellas mejoran esteatosis hepática, hacen resolución de NASH o tienen mejoría en la fibrosis, aunque sea mejoría discreta, pero muchas de ellas se ha documentado. Recuerden que muchos de esos estudios incluso se han acompañado de pérdida de peso y es lo que habrá que valorar, ¿no? Semaglutide el año pasado sabíamos que los endocrinólogos lo estaban usando para la pérdida de peso y que eso ha ayudado mucho y que al ser la pérdida de peso una estrategia principal en esta enfermedad, realmente los estudios con semaglutide significativamente mejoran la esteatopatitis con diversas dosis y realmente esta es una terapia prometedora que también hay que saber manejar, hay que saber cuidar, saber que tiene efectos adversos incluso gastrointestinales importantes y que tenemos que tener algunos cuidados como por ejemplo antecedentes de cáncer, tiroides, entre otras cosas, o asesorarnos con nuestro endocrinólogo. Ya para finalizar, dos, tres laminillas, esta laminilla me sigue gustando. De acuerdo al espectro clínico, vean, a todos tengo que hacer modificación al estilo de vida, disminuir o mejorar o evitar el riesgo cardiovascular, dar estatina si está indicado, evaluar si es oportuno ofrecer cirugía bariátrica y para la variante de necroinflamación esteatopatitis se han utilizado muchos fármacos y que muchos ya van creciendo la evidencia, pero vitamina E, pioglitazona, liraglutide, semaglutide se están posicionando con fuerza y que si mi paciente ya tiene una etapa de diagnóstico de cirrosis hepática relacionada a esta esteatopatitis, pues bueno, tendré que evaluarlo, estudiarlo y cuidarlo como cualquier paciente con cirrosis hepática. Por eso quiero finalizar con un 3-2-1 para recordar y bueno, tres puntos importantes en el abordaje de la esteatosis hepática metabólica. Yo les solicito que todos identifiquemos y recordemos escenarios clínicos, factores de riesgo metabólico, enfermedades con mecanismos fisiopatológicos en común como artritis oriásica, ovario poliquístico, hipotironismo y que siempre descarten otras causas de daño hepático. Dos puntos importantes sobre evaluación. Después del ultrasonido, complementen con otra herramienta de evaluación para esteatosis, CAP con elastografía puede ser una buena opción y para evaluar fibrosis también los métodos no invasivos y cuando tenga indicación la biopsia, háganla o solicítenla. Y un punto importante sobre la terapéutica, que la piedra angular sigue siendo una modificación al estilo de vida, es para todos y que la pérdida de peso es la mejor estrategia para mejorar y prevenir esta pandemia no infecciosa que nos está afectando. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.